1, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10, 11, 12, 12, 13, 14, 14, 15, 16, 17. ¡Gracias! 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 ¡Somar! En la mañana ¡La televisión! Nunca eran Solo enseña porquería, nunca la verdad Aquí se ve aleluya, que volvió canto, que volvió canto Solo pierdas sin ganar, mucha mierda, que te volviera Si se ve aleluya, que volvió canto No, 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 no. Pero aquí quieres estudiar, pero yo canto, pero yo canto No puedo pensar en ganar, porque no lo quieras Pero tú no quieras, porque te debes cambiar No puedo pensar en ganar, porque no lo quieras Pero yo canto, pero yo canto Solo piensas en ganar, porque no lo quieras Porque no lo quieras, porque te debes cambiar Porque te debes cambiar, porque te debes cambiar No różnię éxito No bricks y I'm gonna No bricks y I'm gonna No bricks y I'm gonna I'm gonna Amén we COVID was switching What we're gonna know This is the last open ¡Gracias!